Muchas gracias, con esto nos vamos gente, gracias Un aplauso para mis compañeros, ahí está Ay, 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 está suelto el violenso llantito, quiere ayudarme a olvidar las fuertes del angelito Mira ahí, si era chiquitito, si no me quedo solito, que hasta que Dios lo llevo será de verlo bonito Hasta el catuí de los montes solito huyó entre las ramas, cuando las cajas del agua por los caminos sonaban ayer Ay, 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 está suelto el violenso llantito, quiere ayudarme a olvidar las fuertes del angelito Cuando muere el angelito, ay, 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 está le canta las alabanzas, será por su alma bendita Los vinidos de los perdones, ven desinflando los ojitos, calculándote las alabanzas, yo rey mi almobrecito Ay, 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 está suelto el violenso llantito, quiere ayudarme a olvidar las fuertes del angelito Si no es una vuelta en paz, a mí ay, 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 ay. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra vez próxima, si lo quiere. Muchas gracias.